Tenemos el placer de recibir en estudios a la doctora Patricia Gaguero, gastroenteróloga, jefe del Centro de Cáncer Digestivo del Inca y presidente de la Sociedad de Endoscopía del Uruguay, a quien convocamos para que nos hable sobre las medidas de prevención del cáncer de colon. El Uruguay tiene una alta prevalencia de cáncer de colon. Somos el país de Latinoamérica que tiene más cantidad de casos de cáncer de colon. Se diagnostican aproximadamente 5 casos por día y fallecen 3 personas por día. Pero es un cáncer que se puede prevenir. Hoy queremos contarles cómo se puede prevenir. Existen factores que no podemos modificar, como es la edad, a partir de los 50 años aumenta la incidencia, o como es la carga genética. Pero existen otros factores que sí podemos modificar y que son importantes para prevenir este tipo de tumor, pero también para prevenir otros tipos de tumores, para la salud cardiovascular. Por ejemplo, es importante la alimentación saludable. Es importante que comamos frutas, que comamos verduras, que no se consuman los ultraprocesados, lo que llamamos las galletitas, todo lo que viene empacado. Es importante la actividad física, que no seamos sedentarios. También el consumo de alcohol, tenemos que disminuir el consumo de alcohol. Y es muy importante no fumar. Son elementos de la vida diaria que es importante que ya desde chicos les enseñemos a los niños, a los jóvenes. Son hábitos de vida saludables, que son muy importantes en la prevención del cáncer de colon. Existen otras herramientas también, porque el cáncer de colon nos permite, a lo largo de su inicio y desarrollo, la mayoría de los tumores comienzan a partir de lo que llamamos pólipo, que es como una especie de verruga del intestino, que crece, es muy chiquita, no da síntomas, y que pasan hasta aproximadamente 10 años entre que el pólipo crece y desarrolla un tumor. Nosotros tenemos un tiempo allí para detectar ese pólipo, poder hacer lo que se llama una colonoscopía, y mediante este estudio poder resecarlo, quitarlo, y de esta forma vamos a estar haciendo la prevención. Tenemos otros métodos que nos ayudan a la detección de esos pólipos, como son los test de sangre oculta en materia fecal, que es un test muy sencillo, que se realiza en domicilio, que luego es procesado en el laboratorio, y que detecta cantidades mínimas de sangre. ¿Y por qué? Porque la mayoría de estos pólipos producen algún microsangrado que nosotros no lo vemos en la materia, pero que sí, esos test lo pueden detectar. Cuando ese test es positivo, lo que nosotros estamos haciendo es identificando a personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, esas personas a las cuales el test les resultó positivo, se van a realizar una colonoscopía. La colonoscopía, han cambiado las técnicas, tenemos técnicas de alta resolución, en general se hacen con anestesia general, las preparaciones, que siempre son un poco rechazadas por la gente, ahora han cambiado, y hay preparaciones que se toleran mucho más. Y nosotros mediante esta técnica podemos identificar esos pólipos y los podemos resecar. Los resecamos en el mismo momento de la endoscopía. De esta forma, nosotros cortamos el proceso del pólipo hacia lo que después se podría desarrollar el tumor. La edad en la cual está recomendada hacer estos test es a partir de los 50 años, que es cuando aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de tumores. Y se recomienda hasta los 74 años. Esas personas que no tienen síntomas, que se sienten muy bien, que se hacen los controles, bueno, este test es parte de los controles. Así como hacemos la mamografía, como hacemos como prevención para el hombre el cáncer de próstata, el PCA, también tenemos que incluir en esta población la detección de sangre oculta en materia fecal. Para los pacientes que tienen síntomas, a veces puede ser dolor abdominal, o si presentan sangrado visible en la materia, o tienen una alteración en el tránsito, por ejemplo, pasan de la diarrea a la constipación, o una anemia. Cuando tenemos cualquiera de esos síntomas, debemos consultar a nuestro médico, que él va a indicar el estudio correspondiente. Hay pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, como son las enfermedades inflamatorias, o las enfermedades hereditarias. Esos pacientes se tienen que controlar con su médico tratante. Pero recordar de todas aquellas personas que justamente no tienen síntomas, son las personas ideales para detectar este tipo de lesiones, porque tenemos que recordar que no da síntomas, y es cuando podemos encontrar las cosas precozmente. Está demostrado también que cuando encontramos a veces, cuando hacemos el test de sangre oculta en materia fecal, resulta positivo, hacemos la colono y encontramos una lesión, aunque ya sea maligna, como todavía no ha presentado síntomas, siempre el estadio va a ser menor. Y cuanto menor sea el estadio, mayor va a ser el porcentaje de sobrevivir de esa persona. De ahí la importancia de que realicemos este test. Y siempre recordar consultar con nuestro médico tratante frente a cualquiera de esos síntomas, porque va a ser él quien nos va a indicar qué va a ser lo mejor, si hacer el test o directamente que pasemos a la colonoscopía. También es importante recalcar que aquellas personas que tengan antecedentes familiares directos de cáncer de colon, que quizás sus padres, hermanos o hijos hayan tenido cáncer de colon o pólipos, esas personas no van a pasar por el test de sangre oculta, sino que ellas tienen que ir directamente a estudiarse con una colonoscopía. Bueno, así que queremos referirnos a todas aquellas personas entre 50 y 74 años que no tienen síntomas, la importancia de este control, que concurran a los lugares donde se atiendan, que hablen con los médicos tratantes, que soliciten la realización de ese test. A nivel de ACE, nosotros en el Instituto Nacional del Cáncer hace muchos años que venimos trabajando en la prevención de muchas patologías y particularmente en la prevención de lo que a mí me refiere del cáncer de colon. Les queremos decir que nosotros estamos entregando estos test de lunes a viernes, de 9 a 12, esos test que van a llevar a domicilio y también haciendo los estudios correspondientes. Así que a todas las personas en ese rango de edad, sin síntomas, es un consejo que le damos así como hacemos otro tipo de prevención. Esto es muy importante, el cáncer de colon tiene una alta incidencia en nuestro país, es un examen sencillo y que puede prevenir el cáncer de colon.